El día martes mi persona justamente generó ya el informe de gestión en donde redactamos absolutamente todo lo que hicimos durante los últimos tres meses en los diferentes ejes, sobre todo planteando una ruta a nivel provincial, tratando de construir, como lo decía en ese día, democracia desde el sur y sobre todo dando una enseñanza de cómo la hoja puede contribuir o ir más allá incluso de la hoja de ruta nacional que se planteó. En tres semanas se hizo demasiado, creería yo, yo creo que con el equipo trabajamos muchas cosas, por ejemplo, por primera vez en la parte de, y eso hay que rescatarlo, yo siempre lo manifiesto de algo que es fundamental, siempre en las instituciones públicas yo creo que un denominador común es contratar a dedos, sobre todo en el CNE siempre las personas que entraban para los procesos electorales entraban justamente a discreción seleccionadas, sobre todo dejamos instaurado en la escuela de formación política, muy heterodoxa, no ortodoxa que está trabajando y que de hecho este sábado tenemos la última clase de la primera generación, trabajamos un programa de vigilancia electoral con la unidad de participación política en donde se identificaron más de 270 infracciones, presuntas infracciones electorales que ya están a la espera de quien venga ya el nuevo director o nueva directora, ya puede imputarlas al gasto, puede imputarlas incluso mandarlas como denuncia el Tribunal Contencioso Electoral, todo lo que corresponde a inscripción de candidaturas, que inicia hoy 22 de noviembre, termina el 21 de diciembre, está encargado la unidad de participación política con el ingeniero Fabián Torres, él ha capacitado ya todo el personal, el personal se contrató a raíz del POE, justamente del presupuesto electoral que está asignado únicamente para para el proceso eleccionario que se nos viene el 24 de marzo de 2019, a nueve personas que van a estar encargadas solo de revisar inscripción de candidaturas y verificar que todos los requisitos se puedan cumplir. Han habido varias capacitaciones para las organizaciones políticas y para los actores políticos, una serie de capacitaciones en donde las hemos hecho por iniciativa propia con la dirección provincial, contando cuáles son las nuevas reglas del juego electoral para el 24 de marzo de 2019, y una segunda etapa en donde hemos hecho capacitaciones sobre todo para que las organizaciones políticas y los actores políticos tengan claro cómo elaborar un plan de trabajo. La Junta fue nombrada por el Consejo Transitorio, todas las juntas a nivel nacional han sido ya impugnadas, y el Consejo Nacional Electoral a través del Pleno tiene tres días para resolver, entonces habrá que ver qué resuelve ya el nuevo Pleno respecto de las juntas.